La crisis sociopolítica del país generó desde el 2018 una inestabilidad económica, afectando a muchas personas con la pérdida de los empleos. Johanna Arce del movimiento María Elena Cuadra afirma que los despidos desencadenan otras circunstancias que afectan a las familias nicaragüenses. Hoy vemos la noticia de la empresa que cerró en Ceba, con la cual deja a más de 1.500 familias nicaragüenses en el total desempleo, y esto implica un grave problema no solo para la mujer nicaragüense, sino también para los hijos de estas mujeres, la cual implica condiciones de desempleo, tener que ubicarnos en un sector informal donde las condiciones no son las mismas, donde no tenemos un seguro social, donde no tenemos un salario fijo, donde no hay garantía de seguridad social para nuestros hijos, y implica también que la mujer tenga que emigrar en muchas ocasiones hacia los países vecinos con tal de poder cubrir las necesidades desde sus hogares. Entonces, pues es lamentable, esperamos, verdad, que se le paguen sus prestaciones laborales, porque si bien es cierto, pues la empresa ha cerrado operaciones, pero se demanda el cumplimiento del pago de las prestaciones laborales de los nicaragüenses que estaban en esta empresa. Arce también aduce que por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con la economía del país, el emprender será un riesgo por la falta de garantías sociales. Efectivamente, verdad, sabemos que los nicaragüenses no nos quedamos quietos, hoy dejamos de trabajar en una empresa donde me garantizaban quizás las prestaciones laborales y un seguro social y todo, pues ahora estamos incursionando en emprender, verdad, negocios, porque pues no queda otra opción, las mujeres tienen que ubicarse en estos sectores con tal de buscar cómo llevar el pan de cada día a su hijo. Y pues esto conlleva, verdad, una lucha, porque recordemos que es iniciar, es partir de cero, donde no hay un salario fijo, donde las condiciones en este país, si bien es cierto, tampoco están dando como para empezar un nuevo negocio, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, hay una inestabilidad, verdad, hay una incertidumbre de parte de la población nicaragüense, donde las condiciones son más deplorables. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.